¿Podría caerse el nombramiento del Supersalud Luis Carlos Leal? La decisión está en manos del Consejo de Estado. El senador J. Fernández radicó una demanda contra la demanda que modificó el manual de funciones de la Supersalud. La semana pasada sonó y tronó el nombre del Superintendente de Salud Luis Carlos Leal, luego de las opresivas intervenciones a las EPS Sánitas y Nueva APS. Ahora su permanencia en el cargo quedó sujeta a una decisión que tome el Consejo de Estado sobre la resolución del Ministerio de Salud que el pasado mes de febrero modificó el manual de funciones de esa entidad. Se trata de una demanda radicada por el senador J. Fernández Pulido en contra de la resolución que modificó todo el manual de funciones y competencias laborales de la Superintendencia Nacional de Salud. En el recurso que ya fue admitido para estudio, el congresista argumenta que la resolución vulnera directamente el ordenamiento jurídico y normas de rango superior, pues cambia para beneficio de unos pocos el nombramiento del cargo directivo del Superintendente de Salud. Solicita el parlamentario que además se declare la nulidad del nombramiento de Supersalud Luis Carlos Leal, toda vez que se efectuó gracias a la modificación, al parecer irregular, del manual de competencias laborales. Se declare la nulidad del decreto por el cual se efectuó el nombramiento del ciudadano Luis Carlos Leal Angarita en el empleo de Superintendente por vulnerar el artículo de la Constitución Política que establece que no habrá empleo público sin funciones. Se lee en la demanda. Reprocha al senador que la resolución modificó las exigencias para el respectivo nombramiento. Desconoció las bases generales y los requisitos para los empleos públicos que establecen la Constitución y la ley. Por lo tanto, las funciones y requisitos académicos y de experiencia no son los idóneos. Adicionalmente, los magistrados de la sección quinta deberán analizar, si emiten o no, una medida cautelar para evitar que se nombre a otra persona bajo los parámetros de la nueva resolución, en tanto se vaya de fondo la demanda en cuestión. Este, sin embargo, no es el único lío que deberá enfrentar el Superintendente. Tras el anuncio de intervención a las EPS, se han conocido otras determinaciones en su contra, como la apertura de la investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General. El Ministerio Público busca establecer si el funcionario incurrió en factas que ameriten una sanción. Además, hasta la plenaria de la Cámara de Representantes llegó una proposición que busca llevar a debates de control político a Leal Angalita. El objetivo es que el funcionario explique las razones de fondo que lo llevaron a intervenir la nueva EPS y Saletas. En la cita que todavía no tiene fecha fijada, los representantes pretenden que Leal explique cuáles han sido los resultados de las EPS y entidades que se han intervenido bajo su administración. ¿Cómo se han visto beneficiados los usuarios de estas EPS con la medida de intervención? Es una de las preguntas que el representante Salcedo dejó radicadas para formular durante el debate de control. Al Supersalud, nombrado en el cargo hace apenas unas semanas, se le reprochan presuntas improvisaciones en las acciones de intervención a las EPS. Además, sobre él ha trascendido su cercanía con la ex ministra de Salud Carolina Corcho. Sobre este particular, opositores al gobierno de Gustavo Petro afirman que el señor Leal es influenciado por los intereses de la exfuncionaria.